Yo siempre he soñado Desde pequeñito darle todo a mi mamá A veces quisiera poder ayudarla Pero no tengo nada que dar Mi madre trabaja incansablemente Pero sus años ya no le dan Su cuerpo se agota al paso del tiempo Y no he podido darle lo que quiero Oh mi Dios, como quisiera poderle ayudar Si ella es toda mi vida, mi felicidad Oh mi Dios, dame la fuerza para trabajar Porque yo a mi madre la quiero ayudar Ay Dios, ay Dios, ay mamá Roberto Niño Cuando yo la veo quisiera llorar Es que mi madre no puede más Si yo pudiera, todo se lo diera Pero es que las cosas no es como uno piensa Con sueño de niño poder realizar Lo que mi hermano no le pudo dar a mi mamá Oh mi Dios, como quisiera poder ayudar Si ella es toda mi vida, mi felicidad Oh mi Dios, dame la fuerza para trabajar Porque yo a mi madre la quiero ayudar Ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay mamá Oh mi Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios Gracias por ver el video